antes que nada queremos aclarar que el día que se grabó este vídeo simplemente estábamos de paseo por la pequeña ciudad de marabatío por lo cual no había planeación y se nos ocurrió meternos a este panteón de forma improvisada sé que no teníamos el equipo necesario y simplemente grabamos con el celular aún así lo encontramos muy interesante pero bueno en esta parte queremos pedir de entre la audiencia a los de ojos más atentos nos ayuden a encontrar cosas que nosotros no pudiéramos haber notado en el momento yo soy abad y ahora sí que corra el vídeo buenas noches banda nosotros hemos venido hemos decidido venir a un panteón vamos a hacer un recorrido de noche este yo quiero presentarles sobre todo a mi buen amigo fresky este vamos a dar un recorrido y vamos a ver si encontramos algo raro algo extraño 11 45 empezamos a tomar el vídeo y pues esperamos ojalá ver algo pero bueno con todo respeto a la gente que está aquí en el panteón pues con todo respeto vamos a hacer un recorrido no allá vamos que dice todo es que adelante vamos a ver qué podemos aventurarnos un poco y darnos cuenta de pues salir de todos esos tabúos todo ese morbo que se habla sobre los panteones la noche y a medianoche rollo vaya vamos adelante te sigo cesar fresky es el que conoce el panteón yo creo que él debería de guiarnos un poquito adelante se ha visto el celto yo te voy siguiendo ya los anotó se nos hace algo extraño el poder de la sombra de una sombra hacia ella como que pasó así pasó así bueno a mí me extrañaba un poco él las luces de aquel lado que yo nunca había visto que hubiera electricidad entre las tumbas pero bueno por aquí están miren un poco de series navideñas la tumba está abierta está esta no es tanto como que una tumba es más como el lugar vaya está hueca no tiene nada estas son como las tumbas que están ocupadas de este lado nada extraño hasta el momento y sigamos la dirección donde dice mi amigo cesar que había un par de sombras de este lado entonces hacia este lado se vieron las las sombras que comentaba el buen bataco hacia el fondo hacia adelante la luz hacia adelante hermano es algo muy tranquilo yo siento una paz güey yo no me siento amenazado amenazado no yo me siento muy tranquilo muy en paz en este lugar repetimos estamos en el panteón que se encuentra acá por el llano afuera de San Miguel y hasta el momento todo muy tranquilo relajado nada extraño nada fuera de lo normal todo se encuentra con una paz inmensa una tranquilidad híjole muy difícil de expresar nuevamente por aquí está César miren saludándolos todo tranquilo relajado sin problemas la luna ahí está la luna apenas alcanza a notarse pero por aquí estamos miren adentrémonos 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 hasta lo más profundo del panteón bueno de este lado es como más lo lo tradicional lo que se puede encontrar en todas las tumbas por el lado de allá no se alcanza a percatar pero bueno sigamos caminando ahorita se los mostraremos pues bueno ya vamos llegando de este lado del panteón es donde se se encuentran ya se encuentran ya cosas un poco más grandes porque oye si está raro que esto no se ve un poco más para acá hay que adentrarnos un poco más pasa a ver alusa tú hacia allá con este cel y yo intento grabarte desde lejos se ve un poquito mejor no lo pegues a la pared hasta hacia acá ya este lugar ya lo usan un poco más las familias agineradas que es donde fincan para poder tener más fosas para sus familias no sé ya unas familias de 10 8 7 personas y bueno trataremos de mostrarles un poco qué es lo que sucede en este tipo de fosas miren ya hay bastantes lugares de este lado son 3 6 y 6 12 son 12 12 hay lugar para 12 cajas para 12 personas vaya ya está un poco más amplio ya es para toda una familia si no es caso no es caso pues bueno banda después de ver un poco de las fosas de las familias agineradas de aquí de Marabatío a sus alrededores ahora veremos el otro lado de la moneda que es donde se encuentran las personas con bajos recursos que es donde no se les generó alguna lápida con concreto con tabiques simplemente se les puso un poco de tierra para poder evitar el colapso de los cuerpos de sus familiares estamos en lo más profundo del panteón ya hay algo que desde que llegamos nosotros bueno desde que entramos aquí el panteón tendremos que una hora más de una hora y algo que no vimos fue que en una de las tumbas hay una vela encendida lo cual según nosotros no hay nadie y pues bueno una vela encendida pues no es como que dure tanto no está atrás de mí vamos un poquito a verla y pues díganme ustedes que piensan lo raro es que nosotros no hemos visto personas aquí no ninguna voy a pagar un poco el flash para que puedan apreciar apreciar lo que les estamos comentando miren una veladora ustedes creen que esta veladora haya durado aproximadamente ocho horas son las doce de la noche entonces es un poco complicado por el clima vientos que está haciendo y difícil de creer entonces pues bueno continuar con el recorrido yo creo que con esto nos despedimos pudimos darnos cuenta de lo tranquilo que es indagar sobre las instancias de un panteón empezamos desde lo más común de aquel lado que es donde se pueden apreciar las tumbas donde les hacen sus lápidas dobles concretos tabiques hasta lo lo más lo más profundo lo más sencillo es donde las personas de bajos recursos sepultan a sus familiares como pueden ver este es agravate este es el fondo lo más profundo el tope del panteón voltea la cámara eso es todo por el recorrido banda nosotros somos César Abad y nuestro buen amigo Fresqui Delgado que hemos decidido venir hoy a darle una vuelta al panteón esto va a ser para el canal de Abad Terror y pues bueno con eso nos despedimos esperemos que les haya gustado y pues por favor denle un like suscríbanse y recomienden este video adiós un like suscríbanse y suscríbanse